La nueva transformación de Freezer presenciada en el último capítulo del manga de la saga de Granola es una de la cual aún al día de hoy sigue siendo un completo misterio de qué nuevas habilidades haya podido obtener con esta forma pues tengamos en cuenta que durante estos 10 años de entrenamiento habría podido aprender un montón de cosas más como algunas posibles nuevas técnicas que lo harían estar aún más allá de lo que ya mostró en el capítulo número 87 en el mundo de Dragon Ball hemos sido testigos de numerosas técnicas y habilidades muy interesantes y provechosas de todo tipo entre las que considero que sean las más épicas, útiles e importantes se encuentra la clásica teletransportación ¿Cuántas veces esta técnica ha salvado a los guerreros Z de las distintas amenazas que azotaron el planeta Tierra alguna vez? Gracias a Goku haciendo uso de la misma, además de ser bastante apropiada en momentos difíciles Otra técnica que me parece muy interesante hoy en día es la partición forzada del espíritu de Vegeta tremenda habilidad para dividir las fusiones de todo tipo Estas técnicas mencionadas son muy pero muy útiles y que a pesar de no ser habilidades ofensivas son bastante funcionales en algún momento oportuno pero creo que puede existir una técnica que sea incluso mucho más épica que las ya mencionadas y esta habilidad podría ser una técnica que sea capaz de anular el poder de la destrucción y el Hakai de los dioses inmortales que hagan uso de ella ¿Te lo imaginas? Finalmente seríamos testigos de ver una segunda vulnerabilidad de los dioses de la destrucción La primera es que pueden ser eliminados si muriese su respectivo supremo Kaiosama y la segunda, que su Hakai sea inútil ante alguien que posea una técnica que lo haga inefectivo Y creo que de haber algún ser en el universo que domine una técnica como tal pueda ser el emperador del mal Si Freezer tuviese una habilidad que lo haga invulnerable al Hakai finalmente haría que este pueda cumplir su objetivo de estar por encima de los dioses de la destrucción Ya no tendría ningún temor de hacer frente a los dioses pues podría pelear contra ellos sin que sea eliminado en última instancia El Hakai es una técnica que posee varios modos de uso Un modo consiste en tocar el objeto al cual se transforma en arena para luego desaparecer o simplemente se destruye Otra forma de uso es apuntar al enemigo u objeto con la palma de la mano cruzando el pulgar y luego pronunciando el nombre de la técnica borrando de la existencia el objetivo Esta técnica es incluso capaz de borrar de la existencia a seres sin cuerpo como puede ser el Dr. Mashirito como fantasma Por este motivo al día de hoy todavía pensamos que es imposible que los mortales comunes y corrientes puedan superar a los dioses de la destrucción en una batalla cuerpo a cuerpo ya que si bien las deidades ya tienen un poder devastador teniendo también el Hakai como última estrategia los hace totalmente invencibles ya que pueden deshacerse absolutamente de todo y cualquier amenaza que quieran O incluso si los dioses no están interesados en hacer un desmadre con su poder pueden acelerar su victoria haciendo uso del Hakai con quien el representen algún peligro Ejemplos que ya hemos visto en la serie sería Zamasu borrado fácilmente por Bels sin dar tan siquiera la oportunidad de pelear o incluso por haber pasado con Moro cuando vimos lo brutal que era en el manga y que Bels incluso estuvo a punto de intervenir sabíamos que el dios de la destrucción podía eliminar a Moro en cuestión de segundos pero fue interrumpido bajo esa premisa por el momento los dioses son intocables pero que pasaría si apareciese justamente alguien que es capaz de ser inafectado por el Hakai ese alguien fácilmente podría ser Freezer y una de las razones de ello es que Freezer de por sí sería de los pocos mortales que conocen para zona al dios de la destrucción Bels y además es consciente de su fuerza bajo esa premisa puede haber desarrollado alguna manera de ser invulnerable a la técnica de la destrucción recordemos también que Freezer quiere estar por encima de los dioses esa sería su principal ambición el emperador del mal tiene una aspiración bastante alta y amplia llegar a posicionarse algún día incluso más allá de Senosama somos conscientes que hoy en día esto es imposible pero si Toriyama y Toyotaro le siguen dando transformaciones a Freezer pues puede que al menos tenga la posibilidad de llegar a ser una amenaza incluso para dioses y ángeles pero al menos por ahora su nueva transformación en Black Freezer lo ha vuelto a colocar como una amenaza viva ante Goku y Vegeta aún no sabemos si será tan fuerte como Bels o quizá ya estaría al nivel de la deidad lo cual sería una gran sorpresa si de repente Freezer ya puede plantar una batalla pareja contra el dios de la destrucción del universo 7 sería un giro inesperado en la trama pero sinceramente yo lo veo poco probable siento que Dragon Ball Super todavía no tiene planes de avanzar tan rápido en la historia superar al dios de la destrucción Bels sería un enorme salto en los niveles de poder de los mortales y creo que aún no estamos preparados para ello pero cuéntame tú que opinas al respecto ¿crees que Freezer se haya vuelto más fuerte que Bels? ¿crees que haya desarrollado una técnica divina que lo haga invulnerable al Hakai? te leo aquí debajo en los comentarios y bueno en otras noticias te comento que recientemente ya están disponibles las series de Dragon Ball Z en Crunchyroll y HBO los primeros 54 episodios de Dragon Ball Z Kai correspondientes a la saga de los Saiyajins y Freezer ya se encuentran disponibles en HBO Max con doblaje y subtítulos al español latino y portugués para Brasil mientras que la saga de Cell y la saga de Majin Buu llegará próximamente aunque la versión para HBO Max de Dragon Ball Z Kai está recibiendo bastantes críticas actualmente ya que se ha entregado un producto digamos algo descuidado donde los openings y endings están cortados los audios están desincronizados la calidad es de 480 y según los reportes mucho más pero bueno esperemos que corrijan esos detalles próximamente y en otras noticias te comento también que la cuenta oficial de Dragon Ball Z Dokkan Battle acaba de anunciar oficialmente la próxima llegada de dos nuevos personajes de calidad correspondientes a la película de Dragon Ball Super Super Hero se trata de los androides gama 1 y gama 2 por ahora Bandai Namco no anuncia nada más sobre los próximos eventos pero sabiendo que la película Super Hero pues ya ocupa la mayor parte de las noticias de Dragon Ball en todo el mundo y ya habiéndose estrenado en casi todos los países pues es bastante común que los personajes del filme ya empiecen a aparecer en distintos productos de la franquicia así que lo más seguro es que próximamente también tengamos la llegada de Gohan Bestia Piccolo Orange e incluso Cell Max las nuevas transformaciones presenciadas en la película para todos los productos de Dragon Ball y bueno hasta aquí con las noticias al día de hoy de nuestra serie favorita antes de irme te comento que me acabo de crear un canal secundario donde estaré subiendo un nuevo contenido si te gustan las series y películas tanto como a mí pues te recomiendo seguirme en mi segundo canal me encuentras como Jesus Films ahí estoy comentando otras series como por ejemplo La Casa del Dragón o también el reciente anime de Chainsaw Man agradecería bastante tu suscripción y bueno como siempre gracias por ver este video y hasta la próxima